Un cadáver con piel y miel es un remedio masero y que se prepara. Lo que yo trajo es la novia vera. Se puede usar de muchas cosas, yo solo les voy a decir una. Sirve para curar las heridas o las temadas. La novia vera se consigue en una planta que se llama sábila. Gracias por ver el video.